Elementos importantes a considerar antes de hacer una compra de autos es precio, economía de combustible, calificaciones de seguridad, cómo maneja el vehículo y el costo de su seguro. Algunos automóviles pueden ser mucho más costosos que otros, siendo de la misma categoría y segmento. El sitio Insure.com lanzó recientemente su lista de los vehículos más y menos caros para asegurar en el 2017 sobre la base de las tasas de seguro de automóvil promedio para 2017, modelos de seis grandes compañías de seguros. Entre los menos costosos para asegurar figuran la Honda Odyssey, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Honda CR-V y Jeep Compass. Y entre los más costosos, Mercedes AMG, Dodge Viper, Mercedes AMG S63, Maserati y Mercedes-Benz S550.